hola mis bellezones que tal estáis espero que estéis genial 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 para todos los nuevos mi nombre es pati santamaría y hoy os traigo un vídeo súper pedido porque vamos a hablar de los abrigos imprescindibles que tenéis que tener sí o sí esta temporada en vuestro armario antes de comenzar este vídeo y como siempre os invito a seguirme por instagram porque por allí aparte de estar haciendo todos los días stories y compartiendo encuestas diferentes looks diarios también subo mini vídeos con un montón de looks que no salen por aquí así que si os gusta mi estilo pues me encantará teneros también por allí para poder charlar y hoy es miércoles y como habéis podido ver como el domingo estuve súper malita y muchas me dijisteis que por qué no había habido vídeo hoy os traigo este vídeo y prometo que este mes van a haber dos vídeos semanales y ahora sí que sí vamos a comenzar con este vídeo que me habéis pedido muchísimas de vosotras por mensaje privado en instagram por eso me he decidido hacerlo si no lo sabéis aparte de subir contenido por instagram os asesoro personalmente en la medida en lo que soy capaz me mandáis muchísimas prendas me mandáis compras que habéis hecho y yo pues os intento ayudar dando diferentes opciones de cómo combinarlas y este vídeo ha sido súper pedido así que voy a comenzar hablando en primer lugar del abrigo que tenéis que tener sí o sí en vuestro fondo de armario y ese abrigo no es otro que el clásico abrigo negro que desde luego es una prenda infalible en invierno y seguro que os va a sacar de todos los apuros posibles lo bueno que tiene este abrigo frente a todos los demás es que es un abrigo que nos va a poder acompañar en cualquier ocasión mis bellezones tanto para ir al trabajo para un look casual con deportivas como para ir a una cena de fin de año es un abrigo que es perfecto para combinarlo con absolutamente cualquier tipo de prenda y también con cualquier tipo de accesorio si no tenéis ningún abrigo de este tipo en vuestro fondo de armario muy mal pero si os queréis comprar uno yo siempre os aconsejo que tiréis por lo más básico y sobre todo por el abrigo clásico de toda la vida sí que es cierto que en cuestión de abrigos como en los colores pues hay gustos para todo y normalmente cada temporada pues las diferentes marcas pues sacan abrigos con diferentes estructuras y sobre todo que están dentro muchos de ellos de las tendencias que se lleven en esa temporada por eso yo os aconsejo que os olvidéis de todas esas cosas y que vayáis a por un abrigo que tenga una estructura clásica que sea un abrigo cruzado sin más y eso sí con el largo tenéis que tener bastante cuidado si sois altas y si sois esbeltas podéis elegir cualquier tipo de abrigo sobre todo abrigos super super largos que sí que es cierto que son un poquito difíciles de llevar pero son mis favoritos aún así si somos bajitas también lo podemos utilizar añadiendo un taconazo y unos skinnies en cuanto a la estructura de vuestro abrigo yo siempre digo que tenéis que tener en cuenta cuál es vuestro tipo de cuerpo pues para acertar con la prenda que vayáis a comprar si sois estrechitas de hombro como es mi caso a mí me gusta mucho utilizar abrigos que tengan hombreras que sean bastante estructurados porque de esa manera me va a proporcionar pues una figura muchísimo más esbelta y sobre todo mucho más proporcionada y ahora para que tengáis una idea de cómo combinar este abrigo súper súper clásico de una manera trendy y moderna os dejo con el look o ser preparado i just wanna hold you i just wanna look into your eyes and tell you that i want you you know you make me feel so alive can't stop thinking about your day and night love it when you kiss me, love it when we touch every time I'm down you make me smile, you're the solution you are, 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 you are the solution you are, 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 you are con absolutamente todo no os voy a hablar de las estructuras de los abrigos porque ya lo he hecho hablando del clásico abrigo negro y básicamente pues todos los abrigos tienen estructuras semejantes eso sí si ya tenéis un abrigo negro muy clásico yo apostaría por un abrigo camel que tuviera detalles especiales pues para tener una prenda básica pero que tenga pues una personalidad que vaya muchísimo con vosotras y con la que podáis crear lucas los abrigos en color camel yo creo que son imprescindibles sobre todo en esta época del año porque el abrigo camel pega con muchísimas tonalidades pasa un poco como con el negro pero para mi forma de ver porque a mí no me gusta decir esto es lo que se debe hacer al final tú tienes tu estilo y tienes tus reglas y yo no me voy a meter ahí pero dentro de mi estilo a mí lo que me gusta es acompañar mi abrigo camel sobre todo con prendas bastante claras a mí me encanta acompañarlo con unos vaqueros blancos con tonos tierra creo que queda estupendamente y si queremos acompañar nuestro abrigo camel de una manera trendy con accesorios diferentes yo apostaría también por incluir unas botas cowboy que ya sabéis que son tendencia esta temporada y que creo que queda súper bien el combo de un abrigo camel con ese tipo de botas otra de las combinaciones que me encantan con este abrigo y que ahora mismo os voy a dejar el look con ella es la combinación de total black con camel creo que son dos colores que casan estupendamente que son colores como muy invernales que son como muy achuchables y que pegan muchísimo durante esta época del año y sobre todo porque utilizando estas dos gamas de colores pues vamos a crear looks un poquito más sofisticados y que van a salir del día para poder pasar a la noche para poder pasar a la noche y que van a salir del día para poder pasar a la noche uno de mis abrigos favoritos desde el año pasado que aposté por ese color son los abrigos en color blanco yo sé que este color es difícil de llevar en invierno y con muchas de vosotras me decís que no soléis utilizarlo demasiado cuando llega el frío y que sois más de colores oscuros pero yo siempre digo mis bellezones que quien no arriesga no gana y el blanco también es un color de invierno este color además del negro también nos va a salvar muchísimo en ocasiones especiales ya que el blanco es un color que tiene muchísima personalidad y que tiene mucho peso a la hora de combinarlo con cualquier luz lo bueno que tiene este abrigo frente al camel es que a la hora de hacer looks más de noche incluso un look de fin de año os va a venir genial también tenéis una boda pues durante esta época del año es un color de abrigo que es diferente que no está tan visto eso hace que sea una prenda muchísimo más original y por la que yo siempre apuesto temporada tras temporada y que encima va a aportar pues un toque de dulzura y de sofisticación a vuestros estilismos a la hora de combinar este abrigo no tenéis que tener ningún tipo de problema a pesar de que os parezca pues un abrigo a priori diferente ya que al igual que el negro porque el negro es la ausencia de color y el blanco básicamente es la combinación de todos los colores pues casa con cualquier tipo de tonalidad y lo mejor es que para hacer looks monocromáticos es mi color favorito y 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 la vida sí otro de los abrigos básicos que no pueden faltar en vuestro fondo de armario son los abrigos en color marrón básico que no llega a ser camel sino que es un poquito más oscurito este abrigo a diferencia del camel nos va a servir muchísimo más para hacer looks un poquito más sofisticados y más de tarde noche al igual que ocurría con el abrigo camel a mí me encanta utilizar este tipo de abrigos para combinarlos con looks blancos con ese tipo de colores porque combinamos pues prendas otoñales con prendas un poquito más veraniegas y hacemos un combo que queda estupendamente os lo prometo y lo bueno que tiene pues este abrigo que creo que es el color como más clásico es el color como más elegante de todos y por el que todo el mundo puede apostar sobre todo pues para ir al trabajo para una reunión no sé para ese tipo de momentos puntuales en los que queremos ir arregladas pero no en exceso no en exceso i don't wanna be the girl but i kinda need a word well i'm into you and all i know it's been a long time i was on the sideline waiting for you we could go to california or anywhere you wanna as long as i'm with you i'm alright y si hay un abrigo por el que siento total debilidad cada vez que entra el frío ese es el abrigo gris yo sé que no es un abrigo básico básico como tal como puede ser el negro el camel o el blanco pero sí que es cierto que yo no puedo dejar de incluirlo en este vídeo porque es el abrigo que más me pongo cada vez que comienza el frío a diferencia del resto de los abrigos este abrigo es como que está en un color un poquito más intermedio y nos va a dar pie a poder hacer muchísimas más combinaciones el gris es un color que a mí me flipa porque creo que tanto combinándolo con camel como combinándolo con negro pues queda estupendamente bien y básicamente de esos colores está formado mi fondo de armario pero sí que es cierto que si estáis buscando abrigos diferentes para complementar vuestros básicos yo siempre os digo que tenéis que mirar cuáles son las prendas que tenéis en vuestro fondo de armario su estilo sobre todo el color que impera porque será según esas reglas por las cuales os tenéis que guiar a la hora de hacer un buen fondo de armario el abrigo gris frente al negro mis bellezones aporta muchísima más sencillez a cualquier look es un color que me gusta especialmente para lucirlo pues con vaqueros y yo básicamente pues vivo mi vida en vaqueros así que es un color de abrigo que no puede faltar en mi fondo de armario me gusta y yo me gusta y ahora sí que sí voy a hablaros de los abrigos que son tendencia y que se salen un poco de la normalidad de los abrigos básicos y si hay un abrigo que ha partido la pana durante esta temporada esa es la capa que era una apuesta segura en las tendencias que se avecinaban para esta temporada y sí que es cierto que no ha cuajado demasiado porque todavía le tenemos como mucho respeto a esta prenda ya la podemos combinar con un look más casual como con un look más sofisticado que ella nos va a vestir sí que sí siempre y es una prenda que creo que pues aporta muchísimo carácter a los looks y que podéis utilizar seáis el tipo de chica que seáis ya si somos más anchitas como si somos más estrechas más altas o más bajitas ya que la capa la podemos utilizar de muchísimas maneras tanto abierta como cerrada y hacer una prenda que termina en la cintura no es una prenda larga estructura muy bien nuestro cuerpo este es un síndo con un tema si la capa es la reina de esta temporada el abrigo de estilo tevi fue el rey de la pasada y este año se va a seguir llevando muchísimo yo ya empezado a verlo tanto en zara como en todas las tiendas de inditex que ya sabéis que son los que dominan pues todo este mundillo de lo que se lleve lo que no y este es un abrigo que sí que es cierto que tiene algunos problemas pero que es de mis favoritos porque es un abrigo como muy achuchable con el que vamos a ir calentita sí o sí y que creo que es una gozada llevar en invierno a diferencia de los demás abrigos este abrigo sí que es cierto que nos va a proporcionar mucho más volumen del que ya tenemos vale así que es muy importante no elegir un abrigo que tenga pues un volumen exagerado porque por poco peluchito que sea siempre nos va a añadir algunos kilos de más así que si aún sabiendo que tiene este pequeño problemita queréis utilizar este abrigo sí o sí yo os diría que no utilicéis un abrigo que fuera intermedio es decir de tres cuartos porque no estructura para nada la figura y va a dar la sensación de que tenemos la parte de arriba como más anchota que la parte de abajo pero si aún sabiendo las peguitas que tiene este abrigo queréis combinarlo sí o sí de hecho es un abrigo que a mí me encanta y lo tengo en muchísimos colores yo os voy a dar diferentes tips que a mí me han valido muchísimo a la hora de combinar este abrigo el primero de ellos es que juguéis con los volúmenes de vuestras prendas y también con la estructura de vuestro cuerpo si ponéis mucho volumen en la zona superior tratar de restarlo en la zona inferior si no queréis parecer un muñequito michelin ese es mi tip principal y prendas con las que me guste combinar pues este tipo de abrigo pues con unos skins creo que queda espectacular y para que sea un abrigo que estructure mejor nuestra figura yo no apostaría por un abrigo teddy de tres cuartos sino que prefiero los que son tipos chaquetas a la cintura porque de esa manera va a estructurar muchísimo mejor nuestra figura o un abrigo largo porque de esa manera podemos jugar con un montón de prendas y hacer looks de capas que quedan súper bien durante esta época del año i'm google and you where anywhere with you cause you feel my my oh you feel my my we could build a dream start up something new let the old be dead let the shadows y una prenda que no nos puede faltar pasen los años que pasen y cuando llega el invierno pues es la gabardina la gabardina es la prenda de la lluvia por antonomasia es una prenda que siempre nos va a acompañar y que no va a pasar de moda y dentro de esta prenda os he querido hablar no solamente de este tipo de abrigo sino también de los abrigos que son estampados porque aparte de la típica gabardina en color beige que tiene todo el mundo pues he querido incluir en este vídeo una gabardina estampada porque los abrigos estampados si utilizamos estampados que no pasen de moda tipo cuadros, pata de gallo, rayas creo que nos puede venir súper bien para hacer looks un poquito más diferentes y sobre todo más divertidos yo en este caso he elegido una gabardina de amazon que os enseñé en mi anterior haul que si no lo habéis visto lo voy a dejar en la cajita de información para que vayáis a bichearlo porque os enseñé mogollón de cosas y es una gabardina que combina diferentes tendencias por un lado la tendencia oversize que a mí me flipa porque creo que queda súper bien para darle un rollo muy diferente a nuestros estilismos por otro lado el tema de que es una prenda de invierno estampada y yo he elegido la pata de gallo porque ya sabéis que el estilo british es tendencia y este tipo de estampado no va a pasar de moda pase el tiempo que pase mis bellezones y este tipo de estampado no va a pasar de gallo y esto ha sido todo por el vídeo de mis bellezones espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis manita arriba compartid este vídeo con cualquiera de vuestras amigas que esté pensando en renovar su armario y en comprarse diferentes prendas de abrigo porque seguro que les puede ayudar también dejadme en los comentarios qué vídeo queréis ver próximamente en el canal y también acepto cualquier tipo de comentario amoroso, constructivo lo que queráis, me encanta leeros os dejo por aquí mi Instagram y yo os mando mil millones de besos y muchísimo, muchísimo, muchísimo amor y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo ¡Chao!